En OpenScript vamos a utilizar identificadores o nombres para referirnos a rutinas, variables locales o globales, etiquetas de rutinas, clases, métodos, etc. Aparte de esto, la regla general que debemos tener en cuenta es que solo los 31 primer caracteres son significativos, es decir, a efectos internos los identificadores se truncan a 31 caracteres. También tenemos que tener en cuenta que se distingue entre mayúsculas y minúsculas y que un identificador no puede comenzar por un número. Siempre han de comenzar por un carácter alfabético. Las dos únicas excepciones son las que empiezan por porcentaje que utilizaremos para identificar variables públicas o los que empiezan por acento circunflejo, que es el gorrito, para identificar a variables globales o globales, como lo llamaremos, o a rutinas. Ni el porcentaje ni el circunflejo pueden aparecer en mitad del identificador. En el caso del porcentaje, si lo hace, tiene un significado especial que luego veremos. Bueno, se incluye un link aquí más abajo si queréis profundizar algo más en esto. En cuanto a los tipos de datos, una cosa que no le daremos cuenta enseguida, es que ObjectScreen no es un lenguaje tipado. Veremos que no hay que definir previamente el tipo de datos de una variable y a una variable se le puede, se le podrá asignar cualquier tipo de datos en cualquier momento. Hay básicamente dos tipos de datos, strings y numéricos. Dentro de los numéricos sí distinguiremos entre enteros, decimales y double, pero quitado de eso, el resto de tipo de datos que vamos a manejar son como si dijéramos convenciones y se apoyan siempre en estos dos tipos básicos. Por ejemplo, cuando hablemos de boolean en clases o del resultado lógico de una operación, no hay un tipo de datos boolean real con valores true o false. En su lugar, se acepta que cualquier número distinto de cero se considera true, mientras que el cero se asimila a false. Importante por último destacar que si utiliza un operador matemático con un string, ObjectScript intenta convertirlo a numérico y si no puede lo hace igual a cero. Igualmente, si utiliza un operador de concatenación de strings mezclando alfanuméricos con un número o intentando concatenar dos números, lo que resultará será un string concatenado. Luego vamos a ver algún ejemplo. Podemos considerar cuatro tipos de variables generales, si se quiere con subtipos algunas de ellas. Tenemos las variables locales que existen sólo en el proceso en que se definen y que por defecto serán privadas al método en que se utilizan si estamos implementando por ejemplo clases o a la rutina, en el caso de que utilicemos rutinas en NovelScript. Dentro de las variables locales tenemos las escalares que igualaremos a un número o un string y las multidimensionales o vectores o arrays como las queramos llamar, que permiten subscripts importante, subscripts numéricos o alfanuméricos. Hay que resaltar lo que decíamos antes sobre el uso del porcentaje. Objectscript otorga automáticamente el carácter de variable pública al proceso, a toda aquella variable que comience por el símbolo del porcentaje. Este recurso de variables públicas lo utiliza Objectscript internamente en código generado, por lo que por convención y para evitar conflictos, se recomienda anteponer siempre Z minúscula o Z mayúscula al nombre de las variables públicas que nosotros como desarrolladores definamos en nuestro código. Bien, por otro lado, ya si nos metemos en más profundidad en código generado, veremos que aparecen nombres de variables que incluyen el símbolo porcentaje no en la primera posición, sino en la segunda o tercera posiciones. Son variables de instancia y normalmente representan el valor de una propiedad para una instancia de un objeto. Se generan automáticamente por por código interno. No es que necesariamente las vayamos a utilizar, lo más probable es que no, pero conviene saberlo por si en algún momento os las encontráis. Bien, luego tendríamos las variables globales. Comienzan siempre con el gorrito, con el acento circunflejo, y se almacenan en base de datos de forma automática, en el momento en que se definen y se hace un set sobre ellas, de modo que persisten más allá de la vida del proceso que las define o que las modifica. Tendríamos también las globales privadas o las private process global, que se llaman PPGs, con esta nomenclatura especial de gorrito, pipe, pipe y el nombre de la variable o del global, del PPG, solo duran mientras dure el proceso que las define. Y al igual que pasaba con las variables locales, cuyo nombre empezaba por porcentaje, estas PPG son públicas a todo el proceso. La salvedad y el motivo por el que se utilizan los globales privados, en lugar de las variables porcentaje, es que permiten almacenar información sin límite de tamaño. Y ahí lo dejo por ahora. Bien, por último tendríamos las variables generales del sistema y las variables estructuradas del sistema. De las segundas simplemente mencionarlas. No creo que las vayas a utilizar, pero bueno, viene bien saber que existen. Y de las primeras son muy útiles y algunas las utilizaréis con bastante frecuencia, como es el caso de la variable $OROROG, que almacena el día y la hora del sistema en un momento dado. Bueno, os dejo también unos links abajo para ahondar más si queréis en esto. Pero antes de seguir, si quería haceros una pequeña demostración del uso de una variable pública. Podéis darle al pause, al vídeo y crearos una pequeña clase persistente utilizando en el estudio como la que os muestra a continuación. Tengo dos métodos, un método de clase, test y otro método de clase, muestra variables. Y lo que voy a hacer es definir una variable local. Hacemos set varlocal igual a esta es una variable local. Y ahora hacemos set, con porcentaje, una variable pública igual a esta es una variable publica. Todos los métodos, ok. Y simplemente ahora hacemos un do para llamar al otro método de clase que va a mostrar todas las variables. Y aquí en este método simplemente le llamamos un zWrite para que las saque a la salida por defecto que será el terminal. Compilamos y ahora en el terminal simplemente hacemos un do PoundPoundClass, el nombre de la clase CursoObjectScript.TestClass y el nombre del método test. Y aquí vemos que la única variable que es capaz de ver muestra variables es la variable pública. Bien, sigamos adelante. Aquí podéis ver una lista de algunos de los comandos más utilizados en ObjectScript. Fijaos que todos ellos tienen una letra resaltada en negrita. Esto significa que ese comando permite una notación reducida. Es decir, puede utilizar set o s como comando para asignar valor a una variable, por ejemplo, o k en lugar de kill. Esto era una práctica muy habitual hace años para los programadores en código ObjectScript puro. Pero también es muy habitual verlo en código generado porque permite condensar mucha lógica de negocio en mucho menos espacio. El precio a pagar es que sería un código más difícil de mantener. Para alguien que se enfrenta a un programa que no ha desarrollado, es más fácil entender esto. Set de una variable s igual a write99, una cadena que representa un comando write99 y execute s, es decir, ejecuta el comando que representa la cadena s, que esto otro. Pues bien, para ojdescript sería exactamente lo mismo. Pero bueno, vamos a ver muy rápidamente algunos de estos comandos en uso. Y para ello vamos a utilizar nuestro terminal, vamos a entrar en modo consola y hacemos set la variable título igual a, por ejemplo, apartado. Y ahora hacemos red, variable apart, vamos a leer la entrada estándar que en este caso es el terminal, ponemos comandos básicos, enter y ahora en apart tendremos comandos básicos. Hacemos set título igual lo concatenamos título igual, lo concatenamos título con apart, o sea, el operador underscore que luego veremos. Y ahora hacemos write admiración para salto de línea coma título. Tenemos que tenemos apartado comandos básicos, si queremos ver las variables que tenemos en memoria con write, tenemos dos, podemos matar con kill la variable apart, por ejemplo, ahora veremos que solo tenemos título. Hacemos set x igual a 1, y igual a 2, z igual a 3, vamos a limpiar el terminal, write almohadilla, hacemos write para ver todas las variables, tenemos 4, vamos a hacer un kill de todas menos título, para eso ponemos título entre paréntesis. Write, vemos que solo conserva título, si ahora hacemos, si ahora hacemos otra vez un set de varias variables, hacemos write, vemos que tenemos las 4 variables y hacemos un kill, esta vez de todas menos título y x, hacemos un write y vemos que tenemos título y x preservadas la demás. En vez de write podemos utilizar w, vemos que tenemos dos variables, podemos hacer un kill de una variable título coma y la otra, x, necesitamos dos variables, write, ya no tenemos ninguna. Y pues por último podemos ver el comando hang 5, es el número de segundos y pulsamos, esperamos 5 segundos, queda parado y nos devuelve el control, sigue la ejecución. Y para salir del terminal halt, que realmente acaba el proceso. Muy bien, pues en lo que respecta a operadores, como en todos los lenguajes tenemos aritméticos, unarios, numéricos, lógicos y de cadena. Por destacar algunos, en los aritméticos, la almohadilla es el módulo, la potencia del doble asterisco. En los unarios, el apóstrofe es la negación, es decir, si lo anteponemos a cualquier expresión, la niega. Ojo, si lo anteponemos a un string, lo convierte en numérico y lo niega. Bien, los unarios, por defecto, convierten todo string en su equivalente numérico. Luego vamos a ver algunos ejemplos. En los numéricos, si os fijáis, no tenemos el distinto. Tenemos menor que, mayor que e igual. Pero no tenemos distinto, tampoco tenemos menor o igual o mayor o igual. Los conseguimos combinando la negación con los operadores que sí tenemos. Por ejemplo, el mayor o igual va a ser el resultado de no menor que, es decir, apóstrofe menor que. Menor o igual es el resultado de no mayor que. Es decir, si no es mayor que, pues es menor o igual. Con lo cual, si pongo apóstrofe mayor que, ese es el equivalente a menor o igual. Distinto es el resultado de no igual. Es decir, apóstrofe igual es el distinto. Bien, en cuanto a los operadores lógicos, ampersand y cierre de admiración son el and y el or, respectivamente. Con las variantes de doble ampersand y doble pipe. También para and y or. La diferencia con los primeros es que estos últimos no requieren la evaluación de las dos expresiones que comparan. Si la expresión de la izquierda ya garantiza un resultado, pues no se evalúa la de la derecha. Y por último, tenemos los operadores de cadena. Ya hemos utilizado el guión bajo o underscore para concatenar strings. O numéricos también, que automáticamente convierte a strings. La interrogación, el cierre de interrogación es el operador pattern, que nos va a permitir comparar un string contra un patrón. En un momento lo vamos a ver con algo más de detalle. Luego, tenemos el cierre de corchete simple, que nos indica si el string de la izquierda va detrás del de la derecha según ordenación puramente ASCII. Los dobles corchetes de cierre comprueban si el string de la izquierda va detrás del de la derecha según la ordenación o collation establecida en el sistema, en el local del sistema. El corchete abierto que leemos contiene es verdadero si la cadena de la derecha es un substring de la cadena de la izquierda. Es decir, lo leemos como el string A contiene al string B. Por último, antes de pasar a ver ejemplos, un par de cosas que hay que resaltar. ¿Cuáles pueden ser los resultados de evaluar una expresión en ObjectScript? Básicamente 3 o 2,5 si queréis y me explico. Una expresión puede evaluar a un número, a una cadena alfanumérica o a un número que será 1 o 0 y que será el resultado de una evaluación lógica con resultado de verdadero que sería el 1 o falso que sería 0. Y ahora ya sí, por último, fundamental, hay que tener en cuenta que en ObjectScript no hay precedencia de operadores. Todos se evalúan estrictamente de izquierda a derecha, a excepción de los operadores unarios que sí tienen precedencia sobre todos los demás. Esto es muy, muy, muy importante porque no ocurre en el resto de lenguajes. Vamos a ver algunos ejemplos. Bien, en la pantalla podéis ver algunas operaciones en ObjectScript. Os invito ahora a que pulséis el pause y penséis y si queréis apuntéis el resultado de cada una de ellas. Si queréis saberlo, seguid, si queréis pensarlos un poco, pause. Bueno, si lo habéis estado pensando, perfecto, ahora saldré de dudas y si no, pues también. Vamos con ello. Bien, pues abrimos nuestro terminal y vamos con la primera operación. Write 2 más 2 por 2. Aquí normalmente esperaríamos algo distinto a lo que obtenemos que es 8. ¿Por qué? Porque estamos haciendo 2 más 2, 4 por 2, 8. Sin embargo, si utilizamos paréntesis, cambiamos la precedencia y obtenemos 6, que es el resultado que normalmente esperaríamos. Vamos con la segunda. Hacemos set x igual a 15. Lo primero. Y ahora. If x menor que 11. Menor que 11. O. La admiración. x igual a 1. Que obviamente no se cumple. Write. No se cumple y sin embargo vemos que se ha ejecutado el comando write. Aquí lo que ha ocurrido es que no hemos tenido en cuenta que no hay precedencia de operadores. Entonces, aunque x que es 15 es menor que 11 es 0. 0 or x que es 15. 0 o un valor mayor que 0 da 1. Siempre. Con lo cual, 1 igual a 1. Esta condición siempre va a ser cierta. Ahí lo que tendríamos que hacer claramente es cambiar la precedencia de los operadores utilizando paréntesis. Y poner x menor que 11 entre paréntesis o entre paréntesis también x igual a 1. Y ahora pues nuestro comando. Y vamos a ver. Menor que 11.1. Veremos que en este caso efectivamente ya no se ejecuta el write. Vamos con la siguiente expresión y vamos a intentar sumar dos expresiones alfanuméricas. En este caso dos manzanas más tres manzanas. No vamos a seguir el ejemplo. Vamos a sumar manzanas con manzanas. Entonces, si hacemos set i igual a dos manzanas más tres manzanas. Al utilizar el operador numérico más. ObjectScript detecta que está en una operación suma. E intenta convertir a numérico los dos, digamos, sumandos. El resultado de convertir a numérico dos manzanas va buscando números o va buscando algo que se pueda convertir a número. Evidentemente lo que encuentra es dos y el siguiente es un espacio en blanco y ya deja de buscar. Con lo cual es dos más tres en el segundo caso. Porque también se encuentra después del tres un espacio en blanco. Dos más tres, cinco. Por eso write i daría igual a cinco. Vamos a hacer ahora set i igual a más y la expresión alfanumérica 019 abc. ¿Qué obtendríamos si hacemos un write i? Pues obtendríamos 19. ¿Por qué? Porque básicamente lo que ha hecho es convertir lo que ha podido de ese string más 019 abc a una expresión numérica. En el momento que detecta el primer carácter alfanumérico que no puede convertir en número, para. Eso es cuando llega a la A. Con lo cual el número equivalente a ese string es 19. Vamos ahora a intentar escribir write más y la expresión numérica 4 partido por 2. Realmente el string. ¿Qué ha ocurrido aquí? Básicamente la barra de división la detecta como un carácter alfanumérico, no numérico. Con lo cual deja de evaluar, deja de intentar convertir en numérico cuanto llega a ella. De esta manera lo que escribe es 4. Es decir, esa expresión alfanumérica evalúa a 4, el número 4. Si hacemos lo mismo pero no le obligamos a evaluar, lo que nos encontramos es que directamente la trata como una expresión alfanumérica. 4 partido de 2, 4 barra 2. No intenta convertirla a número. Es decir, lo que estamos viendo con este write no es un número, es un string. Si intentamos ahora evaluar una cadena alfanumérica que no contiene ningún número en suposiciones iniciales, y la intentamos evaluar como un número, convertirla a numérico, vemos que nos devuelve 0. Esto es importante tenerlo en cuenta. Nos puede ser útil en algunos momentos saber que los strings, tal cual, sin números que les precedan, evalúan a 0 por defecto. Igualmente, si intentamos, si utilizamos el operador un ario menos, intentamos evaluar una expresión alfanumérica que empieza por un número negativo, pues automáticamente la va a convertir en número, que va a ser negativo, y le va a aplicar el menos, con lo cual lo va a positivar. En este caso, hemos visto que write de menos menos 300 litros evalúa a 300 como número. Una situación en la que es particularmente útil y lo vamos a ver utilizar mucho, sobre todo en código, sobre todo en código interno, es con la variable, por ejemplo, la variable $horolog. La variable $horolog nos devuelve el día y los segundos de ese día en este formato numérico. Un número, coma y número. El primer número son los días desde el 1 de enero de 1841 y el segundo número son los segundos del día en el que los encontramos. Si hacemos write del más $horolog nos va a devolver solo la parte de la fecha, quitándonos la parte de dos segundos. Bueno, espero que no te haya resultado muy confuso. Si ha sido así, te recomiendo que vuelvas atrás y veas de nuevo estos pequeños ejemplos e intentes hacerlos tú en el terminal tranquilamente. Es importante que te habitúes al modo en que ObjetScript trabaja con la precedencia y las conversiones de alfanuméricos a numéricos. Sigamos con los ejemplos. Si quieres ahora pulsa pausa y date un par de minutos para leer tranquilamente lo que te muestro aquí. Y a continuación, pues hacemos algunos ejemplos en el terminal. ¿Listo? Pues vamos a verlo. Para ello os invito a que hagáis como yo y abráis el terminal y me sigáis en los ejemplos. Yo ahora me voy a callar. Simplemente voy a ir poniendo ejemplos que intentan mostrar lo que comentaba en la pantalla anterior. Y lo que os invito es a que los vayáis haciendo detrás de mí y antes de pulsar el Enter, penséis cuál es el resultado que esperaríais. Si hay alguna cosa que nos cuadra probablemente sea por las diferencias entre ObjetScript y cualquier lenguaje de programación que conozcáis. Bueno, pues ahí os invito a reflexionar un poco sobre ello y a probar porque es la mejor forma de hacerse con estas peculiaridades de ObjetScript. Vamos allá. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La expresión puede contener caracteres alfanuméricos o símbolos de puntuación. Una L, un alfabético en minúsculas y una U, un alfabético en mayúsculas. Y luego ya simplemente es entender los rangos. El símbolo punto delimita un rango. Un punto solo indica cero o más ocurrencias. Punto tres, cero o hasta tres ocurrencias. Uno punto dos, una o dos ocurrencias. ¿Pero ocurrencias de qué? Bueno, pues de lo que venga justo después. Vamos con el ejemplo que se ve en pantalla. Aquí tenemos una variable de texto que almacena lo que parece ser el nombre de un fichero PDF. Si quiero asegurarme de que dicho nombre tiene un formato determinado, en este caso dos números separados por un guión, siendo el primer número del 0 al 999 y del segundo del 0000 al 9999 y que el nombre termina en punto PDF, pues pondría la expresión que vemos. Y que se lee literalmente así, de 1 a 3 n, es decir, caracteres numéricos, un guión, cuatro caracteres numéricos y una cadena punto PDF. Bueno, esto se asimila a iterando, es decir, trabajando con ello. Echad un vistazo al link que os indico si necesitáis algo más de detalle y ahora os quiero proponer que hagáis un par de ejercicios. Bien, pues en el primer ejercicio os planteo que escribáis uno o más patrones que validen este formato, de lo que podría ser un número telefónico de Estados Unidos. Luego quiero que penséis que es incorrecto en el comando del ejercicio 2, sabiendo que lo que se pretende es tomar una decisión en base a la edad sobre si el precio lo hacemos igual a cero. De modo que queremos que sea así para menores de 16 años o mayores de 65. Dale al pause y trabajalo un poco en tu terminal. O si quieres ver la solución, pues continúa. Bueno, vamos con el primer ejercicio. Se podrían hacer varios patrones, pero bueno, yo voy a intentar construir un patrón que cubra todas las opciones que aparecen en estos ejemplos. Para ello, vamos a empezar por obtener el patrón de la parte común a todos los ejemplos. Aquí claramente será tres números, un guión y cuatro números. Entonces, 3n, un guión y 4n. Lo probamos y ok. Ahora añadimos una de las variantes, que haya otros tres números más separados por un guión. Con nuestro patrón actual, esto nos va a dar cero. Pero adaptarlo es fácil. Añadimos al patrón otro bloque 3n, un guión. Y ahora ya funciona. Pero vemos que hay una variante en que el primer número aparece entre paréntesis y la cosa se empieza a complicar un poco. Ahora tenemos tres opciones. Que no se incluyan esos tres números más un guión, que se incluyan entre paréntesis o que se incluyan sin paréntesis. Bueno, pues a ver cómo lo hacemos. Por lo pronto, tenemos que indicar que tendremos cero o un bloque, o ningún, o un bloque de este tipo. Con lo cual usamos el punto para indicar rango de ocurrencias. Punto 1 significa cero o una ocurrencia. ¿De qué? Pues de alguno de los patrones separados por comas, que ahora incluiremos entre paréntesis. El primer patrón va a modelar los tres números entre paréntesis. Un paréntesis, tres números, un paréntesis seguido de un guión. Coma y la opción de tres números seguidos de un guión. Cierro paréntesis y ya tengo las dos opciones posibles que pueden o no aparecer. Si ahora evalúo nuestro ejemplo con y sin paréntesis, vemos que nos da OK. Pero cabe la posibilidad de que cuando ese tercer bloque se pone entre paréntesis, no se utilice un guión para separarlo del resto, sino un espacio en blanco. Bueno, eso implica añadir simplemente una opción más, incluyendo un espacio en blanco en lugar del guión. Copiamos y pegamos y reemplazamos el guión por el espacio. Bueno, y esa es la idea. Ahora habría que introducir la variante del 1 entre paréntesis. Aquí lo tengo ya completo, os voy a dejar que le deis una vuelta y lo penséis. Solo os digo que la forma de plantearlo es viendo que ahora se trata de incluir en nuestro patrón lo mismo que hemos hecho con el tercer bloque de tres números con la opción de que incluya o no un 1 entre paréntesis. Ahí os lo dejo para que le deis una pensada. Si os lia, dejadlo y seguid. No es habitual que utilicéis estos patrónes tan complejos y además podéis partirlos para que se busquen formatos más concretos y hacerlos más legibles. Bien, vayamos con el segundo ejercicio. Si lo que queremos es establecer el precio de algo a cero cuando la edad de un individuo sea menor a 16 años o mayor a 65, la pregunta es que es incorrecto en el comando tal y como lo planteamos. Bien, yo ya tengo el comando aquí escrito y lo primero que vamos a hacer es darle valor a el precio setPrice igual a 100, por ejemplo, coma age igual a 15. Hacemos un right price, right price, ok, 100 y vamos a aplicar la expresión. Vemos que no retorna nada, right price igual a 100, es decir, no ha cambiado nada, no ha cambiado el precio, aunque la edad es menor que 16 años claramente. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha pasado la evaluación estricta de izquierda a derecha. Si utilizo ahora paréntesis, cambio la precedencia y ahora el right price, efectivamente es igual a cero. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que con la evaluación estricta de izquierda a derecha, lo último que se ejecuta antes que el mayor de 65 es un OR. Y un OR, como mucho, va a ser 1 o 0. En este caso es 1, pero siempre la evaluación mayor que 65 va a ser 0 porque 1 o 0 siempre va a ser menor que 65. Os voy a poner cuál es la secuencia de evaluación para que se entienda mejor. Si no te queda claro, párate aquí, respira y dale otra vuelta, porque hay que interiorizar la no precedencia de operadores en NovitScript para evitaros quebraderos de cabeza luego. Vamos a seguir avanzando y entramos ahora en los bloques de control de flujo típicos. Vemos aquí la sintaxis del IF, ELSEIF, ELSE, del FOR, el FOR en concreto admite rangos o valores discretos, o incluso lo podemos indicar FOR sin más, sin ningún tipo de rango, que entonces sería un bucle infinito del que solo se podría salir con un RETURN o un QUIT. Tenemos también la sintaxis del WHILE y del DO WHILE. En general, son prácticamente igual a otros lenguajes. El DO WHILE en este caso garantiza mínimo de una ejecución del bucle, a la que seguiría más mientras se cumpla la condición. El WHILE solo se ejecuta si desde su principio se cumple la condición. Pero bueno, como digo, estos bloques de control de flujo son muy, muy parecidos en su sintaxis y en su comportamiento, a que os podéis encontrar en cualquier otro lenguaje. Los vamos a ir practicando. Si tenéis alguna duda o queréis ver alguna cosa más de detalle, simplemente acudir directamente a la documentación. Vamos, no creo que os haga falta mucho más. Y luego tenemos los comandos de salida. QUITE o QUI nos permite salir del bucle FOR, WHILE, DO WHILE o de la rutina o método en que se encuentra. Si se utiliza para salir de una rutina o método, puede retornar un valor. Por otro lado, el retorn o red se utiliza para terminar la ejecución de la rutina o método en que se encuentra. La termina, ojo, importante, la termina incluso aunque se lance dentro de un bucle. No como el quit, el quit si lo lanzamos dentro de un bucle, sale del bucle, pero se mantiene en el método o en la rutina. El return, por volver al return, igual que el quit puede o no retornar un valor. Y luego, por último, tenemos el comando HALT, o H, que termina el proceso en que nos encontremos. Bien, para poner parte de lo visto hasta ahora en práctica, vamos a hacer un pequeño ejercicio. La idea es calcular si un número es o no primo. Como idea para la implementación, tenemos que buscar el primer divisor que nos dé resto 0, empezando por 2. Si el resultado de calcular el módulo entre el número que hayamos introducido del divisor que propongamos es distinto de 0, aumentamos el divisor en 1 y probamos de nuevo. Y así hasta que encontremos un divisor, si lo hay, claro. Para evitar iteraciones innecesarias, tened en cuenta que si llegamos a un punto en que el divisor es ya mayor que el cociente, pues ya podemos dejar de buscar. Si al final no encontramos un divisor exacto, es que el número introducido es primo. Vale, pues os explico. Lo vamos a hacer con una rutina. Realmente, en las aplicaciones modernas, lo más habitual es que utilicéis clases y métodos. Pero las rutinas siempre han estado ahí y conviene también que no sean extrañas. Así que para este ejercicio sencillito, pues vamos a utilizar una rutina. Bien, antes de nada, yo voy a utilizar el Visual Code. Solo tened en cuenta que la primera línea que veis aquí en este template inicial, la que dice RoutineUser.Util, no es necesaria en el estudio, solo en el VS Code. En el estudio, directamente, podríais empezar con la línea del comentario. Vale, pues al tema. Lo primero que tenéis que saber es que una rutina puede contener subrutinas, que básicamente son bloques de código donde el inicio lo marca una etiqueta. En este caso, tenemos tres etiquetas, primo, cálculo y leer, que señalan básicamente tres bloques de código. Primo sería como el programa principal, básicamente porque está en la primera línea y salvo que se indique lo contrario, al ejecutar la rutina se empieza siempre por la primera línea. En la lógica que vamos a implementar, la subrutina lee va a ser la primera a la que llamemos, ya que se va a encargar de pedirnos el número del que queremos saber si es o no primo. Con ese dato, haremos un do cálculo para llamar a la subrutina o bloque de código en que vamos a determinar si un número es divisible por dos u otro número aparte de sí mismo. Vemos que termina con quit. Esto lo que hace es que la ejecución vuelva al punto del código desde el que se llamó a esa subrutina. Toda la lógica va a estar en bucle, por lo que nos va a estar pidiendo un número y calculando hasta que salgamos del programa. Con control C si estamos en el terminal o con una condición de salida si lo programamos así. Este template podemos compilarlo y probarlo tal cual. Para ello, en la ventana de terminal podemos ejecutar do use.util. Vemos que escribe el texto que le hemos indicado en pantalla. o do primo acento circunflejo use.util que hace lo mismo que el comando anterior porque primo básicamente está en la primera línea del código. Podríamos también ejecutar directamente la subrutina cálculo, que no tendría mucho sentido, pero bueno, que no hace nada, pero para que veáis la idea. O la subrutina leer, que simplemente, como veis en el template, pone a uno la variable fin. Bueno, pues ahora te propongo que le des al pause, pienses cómo hacerlo, tires de documentación si hace falta y te pelees un poco para hacer el ejercicio. Venga, pausa, y vemos la solución a continuación. Bien, bueno, espero que te haya salido. Si no lo has intentado, pues no hay problema. Ahora lo vamos a ver paso a paso. Si lo has hecho, pues aquí te muestro mi solución, que seguramente, espero, será muy similar a la tuya. Bien, pues esta es nuestra rutina. Lo primero voy a quitar el comentario. No nos hace falta para nada. Y vamos a codificar la subrutina para leer un número de entrada. Quitamos el comentario. Vamos a establecer un mecanismo de control de errores. Set error igual a cero. Y ahora hago un red. De una variable. Introducio un número. En la variable. El valor lo voy a meter en la variable input. Esto me sobra. Set error igual a la función $select. Que es como un on-switch. Decimos que si input es igual a vacío. No me dicen nada. Error va a tener valor 2. Si input es menor que cero. O no mayor que cero es 1. Y en cualquier otro caso, error es cero. Vale, pues eso ya lo tengo. Eso ya lo tengo. Ahora volvemos arriba. Aquí después de ejecutar un error ya tendré un valor. Puedo poner if error igual a 2. Directamente salgo. Quit. Bueno, mejor vamos a utilizar. Vamos a poner en un bloque de código. Quit. Queda así como más. Ya ves. El save. Error es igual a 1. Pues vamos a ir haciendo algo. Vamos a, por ejemplo, mejor. Voy a copiar este bloque. Voy a quitar esto. No me hace falta. El copio del docalculo. Vamos a poner que ejecutáramos el docalculo en este caso. Bueno, mejor que el docalculo que no lo tengo. Lo comentamos. Y hacemos un write. Directamente. Salto de línea. Calculando. Ok. Compilamos. Y ahora podemos abrir nuestro terminal. Y hacer un do. El complejo user punto útil. Y nos pide el número. No hace nada todavía. Le damos a enter. Nada. Vale. Vamos a cambiar antes. Añadir el else. Para contemplar. Hacer esto mejor. Quitamos este bloque de código. Y nos vamos a la condición. En que error sea igual a cero. Que es cuando realmente vamos a calcular. Y aquí. Es una situación de error. Ponemos write. Esperábamos. Error. Se esperaba un positivo mayor que cero. Y continuamos. Ahora hacemos un continue. Para que itere otra vez. En caso de que no haya error. Voy calculando. Y imprimimos el número. Ejecutamos de nuevo. Y ahora. Vemos que cada vez que introducimos un número. Lo hice calculando. E imprime. Si el número no es mayor que cero. Nos da mensaje de error. Si es menor que cero también. Y si no pongo nada. O pongo un alfa numérico. También. Bien. Pues más o menos. Lo que es la entrada de datos. Ya la tengo resuelta. Con mis códigos de control de errores. Y ahora ya. Llega el momento de. Ir a la subrutina de cargo. Lo que voy a hacer aquí. Es llevar un control. De cuando empieza el cómputo. Para eso. Setini. Igual. Donar piece. Y me quedo. De la variable reloj. Con la segunda parte. Que me miden los segundos. Bien. Ya lo tengo. Y ahora voy a definir. Tres variables. Más fact. Para recoger el valor. Divisor. Que voy a inicializar a 2. Y cociente. Que va a ser la entrada. El input. Partido por divisor. E iniciamos un while. Que mientras cociente. Sea. O no sea. Menor. Que divisor. Divisor. Y. If fact. Sea igual a 0. Es decir. No he encontrado todavía. Un divisor. Un factor divisor. Pues voy a ir ejecutando este bucle. Dentro del bucle. If input. El módulo de input y divisor. Es igual a 0. Entonces. He encontrado. Un divisor. Y. Hago. Fact. Igual. Al divisor que tenga. En ese momento. En caso contrario. Else. Incremento. Esto es. Incremento. El divisor. Divisor. Más. Uno. Y. Vuelvo a calcular el cociente. Como. Input. Partido por. Divisor. Y. Vuelve. A empezar. El bucle. Y. Ahora. Solo faltaría. Descomentar. El. Cálculo. Para que llame a la. A la. Rutina. Quitamos el comentario. Y. Después de este if. Comprobamos. Si. Fact. Es o no igual a 0. Si el distinto de 0. Entonces. Write. Salto de línea. No exprimo. Porque hemos encontrado. Un divisor. Un factor divisor. Es divisor. Divisible. Por. Fact. Si no. Bajamos el colchete. Write. Salto de línea. El número. Input. Comillas. Es primo. Y. El tiempo que hemos tardado. Es. Pis. De. Los segundos. Del día. Actuales. Dolor. Reloj. Coma. Dobles comillas. Coma. Dos. Menos. Inic. Es cuando comenzamos. Los segundos. De cuando comenzamos. Y. Ya lo tendríamos. Ahora compilamos. Con control S. Y. Podemos ir al terminal. Para probar nuestra rutina. Calcutamos. Matamos los variables con kill. Write. Subir. Do you say útil. Útil. Y. Ya podemos calcular. El 1 es primo. El 2 es primo. El 23 es primo. El 33 es divisible por 3. 7, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1. Y ya tendríamos nuestra rutina para calcular números primos. Tendría un tope para números muy grandes. Podríamos dejar colgada calculando. Por el mecanismo que tiene de cálculo de primos. Pero bueno. Para lo que pretendíamos que era hacer nuestro primer ejemplo sencillito. Pues es suficiente. Bien. Y con esto hemos llegado al final del segundo de este módulo. Espero que te haya resultado interesante. Y yo creo que ahora ya estás en condiciones de pasar al siguiente módulo. Donde vamos a ver. Vamos a hablar del entorno de ejecución. De las variables y utilidades del sistema. Y de algunas de las funciones más útiles que conviene saber para trabajar en la BSCREP. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!